Recordemos hoy a las víctimas del comunismo y honremos su memoria. Nunca debemos olvidar el dolor que sufrieron y debemos seguir luchando por un mundo mejor que es posible. Un mundo donde todas las personas sean libres y puedan vivir sin miedo. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordarle a todas las personas que llegan de Cuba. ¿Por qué razón somos intransigentes con los artistas que vienen aquí a lucrar, eso sí, con el dolor del pueblo que ha sufrido, el dolor del pueblo torturado, que ha perdido a tanta gente a manos de la dictadura, en el mar, en fusilamientos, en cárceles. Eso es muy importante. Y por eso, hablando de la cárcel, me gustaría que viéramos esta carta que nos envía un preso político del 11J desde Cuba, desde la cárcel. Y miren, la reserva de dignidad del pueblo. Vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir este momento de compartir. 700 personas conectadas. Muchas gracias por su sintonía. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Esto es Juntas y Revueltas. Estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Somos Ana Oblema, la Amazona de Cuba. Y yo, Luis Sante Esteban, la madre de la libertad. Este es Giovanni Rosel García. Y está preso desde el 11 de julio por haber convocado a una manifestación por falta de luz eléctrica. Él no sale a, esto es muy importante, este muchacho no sale a manifestarse por sanatorio de los baños. Él convoca la manifestación el día anterior en Golcín. Por falta de luz eléctrica, para protestar, porque tiene tres hijos y una casa que mantiene. Este es un patriarca cubano, este es un héroe, este es un macho. Un alfa. Aprendan, feministas. Esto es un macho alfa. El patriarca no es la persona que abusa, no es el violento, no es el asesino, no es el violador, no. El patriarca sale a dar el pecho y va a la guerra para defender a sus hijos. Y es lo que han hecho todos estos muchachos que están presos del 11J. Este padre de tres hijos dijo lo siguiente en esa carta. Yo, ni en lo más mínimo, me arrepiento de nada. ¿Cómo podría arrepentirme de querer ver a mi país libre en una dictadura comunista que lo tiene sumergido por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos? Con la claridad que lo dice, con la claridad que lo dice. Y luego se atreven otros por ahí a andar hablando cosas que no son, tratando de no llamar las cosas como son esa dictadura comunista. El micrófono. Ok, dictadura comunista, dice este muchacho. Mira, dice, les agradezco, es como se titula lo que ha mandado. Desde los inicios de la llegada al poder de la tiranía Castro Canel en Cuba, su política se ha basado en hacerles creer al pueblo cubano que tenemos que agradecerles por un sistema de salud con muy buenos médicos, pero trabajando en el extranjero, unido a una extensa cadena de farmacias repleta de déficit de medicamentos, su segundo y último gran logro, por los cuales el pueblo cubano les tiene que agradecer al punto de resignarse a seguir viviendo en extrema miseria, ser vulnerados todos nuestros derechos humanos y defender su revolución, entre comillas, es una educación gratuita, entre comillas, que no te permite discrepar de su doctrina fallida y te obliga a trabajar por un mísero salario la vida entera. Sinceramente, yo tengo mucho más que agradecerles. Lo primero que les agradezco es por cada amenaza, cada golpe y la prisión de una forma. De esa forma me dieron la oportunidad de mostrarles a todos a través de mí quiénes verdaderamente ustedes son. Les agradezco también por cada millón de dólares en que endeudaron a nuestro país y por no utilizarlo en beneficio del pueblo. Así conocimos la verdad y la verdad nos hará libres. Les agradezco porque entendí que tu peor rival son tus propias maldades y en ellas se encuentra mi mejor forma de superarse. Les agradezco porque percibí que mi felicidad no solo está en tu caída, sino también en cada paso de tu descenso. Les agradezco porque me dieron un sueño, que es el de ver a mi país libre y desde entonces no sueño para descansar, sino para correr el riesgo de ir por mi sueño. Les agradezco porque cuando comprendí que las personas mueren, solo cuando se olvidan, dejé de preocuparme por vivir, porque muriendo por mi país aún seguiría viviendo. Pero de todo lo que más les agradezco es que gracias a todas sus crueldades, miles de cubanos, que aprendimos a amar nuestro país, no porque lo vale, sino por lo que significa, no por lo que vale, sino por lo que significa, nos unimos como una gran familia en una misma razón. En definitiva, son tantas las cosas que les agradezco, que incluso les agradezco hasta el desprecio que por ustedes yo siento, pues han logrado con eso la musa de esta reflexión. Giovanni Roser García, 20 de febrero de 2023, posdata, esta reflexión se la dedico a todos esos cubanos que de tantos años de decepción por ver sus sueños truncados, por un régimen de coerción y en el más triste de los casos, algunos han perdido el orgullo de sus raíces. Si este escrito consigue que al menos uno solo de esos hermanos comience a ver los problemas como una oportunidad para buscar una transición, también se les estaría agradeciendo. Abajo el Partido Comunista, libertad para todos los precios políticos, libertad, patria y vida. Desde la cárcel. Estos son los cubanos que van a liberar Cuba. Por eso es que Rosa decía que esta es la reserva de dignidad del pueblo cubano. Es esta. Bravo, 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 bravo. Muy fuerte. Muy fuerte, muy conmovedor, efectivamente.